Vale para... Hola de nuevo, estamos en la quinta etapa del Torre Romandí entre Maglí y Le Diablo Eretz, etapa durísima, con final en Le Diablo Eretz tras la crua de Fer, creo que es. Y bueno, Machado y Demel por delante que van a ser cazados, De Gerente estuvo en la fuga y bueno, primeros ataques son Dan Martin, Poels y Kreuzhiger, Spilak, Contador. ¿Todos? No todos, no, los Kaiqû no atacan, los Kaiqû no atacan. ¡Vamos, Feo! Pero se va Vanguarderen por aquí tirando, a ver dónde está Fuglang. Y Barty hace... Fuglang está aquí. Sí, bueno, han cedido hasta ahora, bueno, Pinotti, Van de Velde, Tomás, Kiserlovski, Van Endertendam, Novoa, Popovich, Leandro Gado. Pero bueno, lo importante está aquí delante, donde estos parece que van a ceder del grupo este. Vanguarderen tira muy bien del grupo y consigue llegar al grupo de Kreuzhiger. Bueno, por delante ya solo queda Machado, luego van Demevel y Dan Martin, pero bueno, Vanguarderen aquí está tirando muy bien, haciendo un trabajazo. Para... Para Kreuzhiger. Bien, DJ, bien. Para Diego Fuglang. Aunque no está muy bien colocado Fuglang, eh, y se va a tener que meter un calentón para llegar. Eh, bueno, está tirando Vanguarderen y parece que Kreuzhiger es el único que puede seguirle. Amador está ahí retorciéndose. Fuglang no puede seguir el ritmo, DJ, eh. LOL. Vanguarderen está mucho mejor que Kreuzhiger y este ritmo el único que le beneficia es a Kreuzhiger. Bueno, dos cazados y atacan Contador, Dan Martin y Simon Spillak. Van Garderen que sigue con el ritmo, pero ve que los descuelga y Kreuzhiger no quiere tirar, eh. Kreuzhiger quiere ir a rueda y van Dembroek y Molema que no trabajan para él. Bueno, ahora parece que toma la responsabilidad Kreuzhiger tras ver que paraba Vanguarderen viendo los problemas de Fuglang. Y por delante se va Contador en este pueblito que tiene, apenas, no, no tiene nada, tiene, le están viendo ya. Cade Evans, Inchausti, Horner, Scarponi, Andy Schleck, Tiago Machado, Samuel Sánchez, Luis Le, el otro Inchausti, Capecchi, Gunderson, Navarro, De Klerk, Menchoff, McGinnigan, estos son los que van por detrás. Y aquí, bueno, ha habido movimiento. Roman Kreuzhiger se ha ido por Contador y detrás van Spillak, Pols y Van Dembroek. DJ Van Garderen que sigue esperando por Fuglang y como espere más, va a llegar a media hora porque Fuglang la verdad es que no está muy bien que se lleva, eh. Los dos comunidades valencianas que aguantan aquí bien, aguanta también Dan Martin. André Amador muy bien, está. Qué bien, caza. André. No, tío. Parece que les cazan, parece que no, pero bueno, ahora va a dar acelerón. Van Garderen, sí, son cazados definitivamente. Y Pequeño Parón, aunque tienen, y van a llegar estos, eh, por el parón. Y ataca a Dan Martin. Llegan estos por el parón, y van a llegar estos también. Ataca. En fin, ataca a Dan Martin. Ataca a Dan Martin, cuidado que el del Albert Eingen va por la victoria. Contador a rueda, Spillak a rueda, Potso Vivo a rueda, Van Dembroek a rueda. La rueda, Poels, Moser y Kreuziger que decide ir a Ritmo y, pff, Kreuziger está en... Bueno, no, mira, ahora Kreuziger ataca. Van Dembroek sigue haciendo su propia carrera. Los Kikos están aquí, Van Dembroek hace su propia carrera, ¿cierto? Y, bueno, ahora luego Kreuziger llega aquí y pasa lo mismo de siempre. Nadie tira y vuelven a regruparse. Aquí hay todo el rato ataques y se vuelven a regrupar. Aquí el grupo favorito, donde se quedan es el X-Karaponi, que están sufriendo muchísimo. Samuel Sánchez ha quedado, Alfonso Inchausti, Viver, De Klerk, Honderson, Benchoff, Mankinegan, Kapeki. Aquí el grupo de estos siete... Moser, que está intentando llegar muy bien, Moreno Moser, pero bueno. Aquí Van Garderen. Bueno, pide Kreuziger ahora algo. Van Garderen, que va a cazar para Fuchslang. Amador, que ya parece que va a ceder. Han cedido ya a Skarponi y Andyshleck. Van a coronar ya, así que al no haber más ataques... Cuidado cómo se puede quedar la general, que está con Kreuziger a seis segundos. Está Spillac a nudo de contador. Así que el final va a estar interesante. Llega un grupo de 20, no ha habido muchos ataques ni mucho ritmo. Entonces, bueno, no se ha visto, la verdad, mucha emoción. Pero bueno, queda todo muy abierto para la crono final. Con un Fuchslang que ha conseguido aguantar. Y bueno, en una crono donde se lo atiran entre Fuchslang... Y Kreuziger, que creo que son los dos mejores contrarrelojistas. A ver cuánto de contrarreloj tiene Spillac, que está por aquí. ¿Dónde está Spillac? ¿Dónde está Spillac? Bueno, que le den a Spillac. Graba adelante. Sí va. Llega bastante efectivo. Ah, sí, es el maillot verde. Spillac tiene 73, entonces lo va a tener más difícil. Bueno, tres kilómetros. Gana Spillac al sprint, ¿no? Contador tiene 74. Gana Spillac al sprint, es lo más probable. O mole mal. Antotín y Spillac. Dan Martín. Dan Martín puede ser también un buen fiesta para la etapa de hoy. Se van a jugar estos 20. No sprinta a nadie, un kilómetro no sprinta a nadie. Pocho Vivo es el primero en lanzar el látigo. Y va a ganar Pocho Vivo... O Gauke Molema. Gauke Molema, Gauke Molema. Pocho Vivo, mierda. Pocho Vivo. Victoria Pocho Vivo. Segundo contador, tercero Molema. Cuarto Moser. Quinto, Spillac. Y bueno, llegan todos los favoritos en este grupo. Pierden un poco Samuel Sánchez, Leclerc, Capecchi, Benchoff y McKinnick & Gunderson. Eim Chousty. Thiago Machado, que llega más atrás. Y a ver cuánto pierde este grupo. Llega putos. Grupo de Roland Bonfort y Pinot. Entre otros, 3'30. Bueno, pero esto es ya nada en la general. Nos vemos ya en las clasificaciones. Y bueno, la clasificación de la etapa. Domenico Pocho Vivo, que se lleva la victoria. La general, que queda encabezada por Kreuziger. A 3 segundos contador. A 6, Spillac. A 10, Fuchsland. A 18, Daniel Martin. Luego, Luis León Sánchez. Tiene 78 contra el reloj. Cuidado con Luis León. En Chousty, Molema, Pocho Vivo, Moser, Van den Broek. La victoria final, seguramente entre Kreuziger y Fuchsland. Que tiene los 2'79. Tiene 78 en crono. Luis León Sánchez. La crono final es completamente llana. Quizás Kreuziger sea el que mejor va de fuerzas. Pero quién sabe. Una etapa a la siguiente perfecta para Tony Martin, sin duda. En cuanto a la montaña, el líder es Branislau Samoylau. Que ha sido el mejor en el día de hoy. Seguido de Thiago Machado hoy. Y de Thomas DeLenz. Pero en la general seguido de Thomas DeLenz primero. Y de Lemebel y Machado. Regularidad. Todo apunta a que va a ser para Simon Spillac. Porque en la crono final creo que no sean puntos de la regularidad. Y en los jóvenes el mejor de la etapa ha sido Samus McGinnigan. El segundo Lance Edward Gunderson. Y el tercero Alfonso Inchausti. Yendo en la general Alfonso Inchausti primero. Seguido de McGinnigan. Y de Lance Edward Gunderson. Además de ser Inchausti el mejor en contrarreloj de los 3. Así que ya la tiene prácticamente amarrada. Esto es todo. Nos vemos en la siguiente etapa. Presumible victoria de Tony Martin. Pero no habría que descartar a algún favorito que venga en buenas condiciones. Como podía ser Roman Kreuzinger. O Jacob Fuglsang que se están jugando a la general. Aunque también hay otros jugándosela. Pero con menos contrarreloj entonces es posible que no gane. Hasta luego.